Son como las fotografías que ustedes ven acá, que les damos unos nombres técnicos, pero en su mayoría se trata de sedimentos bioturbados, es decir, arenas muy sueltas sobre el fondo marino. Otras zonas tienen otro tipo de coberturas, como algunas algas y algún tipo de costras de coral, es decir, algunas especies de coral que sobreviven en esa zona, pero su cobertura es el cáncer.